... Señor El Mejor, Presidente de la Cooperativa Portuaria, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Alguna palabrita sobre los recientes conflictos, actos y caravanas que hubo en la ciudad con el tema de la... No, no puedo opinar, no puedo opinar esas cosas. Usted pidió el puerto municipal. Sí, pero yo tengo que contestar yo a esas manifestaciones. No puedo contestar absolutamente nada. ¿Por qué usted dice que no se puede hacer en otro lugar? Porque no se puede hacer en otro lugar. Si me dice, me indica dónde es el lugar, yo lo podríamos haber intentado hacerlo. Pero si me indican el lugar. Pero hubo sugerencias de que se puede construir en la bajada que ya está en Punta Quebracho, o comprarle parte a Delta, o la otra bajada que está caldada. Pero esto no es un problema de bajada o no bajada, sino un problema de habilitaciones que tendrá el gobierno de la nación. Esto no es un problema que nosotros podemos llegar a elegir el lugar. ¿O sea, tiene la habilitación? Tenemos la habilitación. Tenemos toda la habilitación. ¿Y los permisos de impacto ambiental también? Todo tenemos. ¿Todo habilitado? Todo habilitado. Todo totalmente habilitado. No hicimos nada sin hacer las cosas como corresponde, como acostumbra la cooperativa hacer. Nunca vamos a cometer un error que puede ser un problema para la comunidad y para la intendencia, para los concejales y para los mismos activadores que han hecho una inversión millonaria ahí para hacer un helipuerto sanitario. Claro, pero el uso sanitario va a ser de dos, tres casos, cinco casos por año. ¿Y ustedes crees que, como periodista, salvar una vida una o dos por año no es una cosa? El tema no es ese, sino que eso confirma que se podría haber hecho en otro lugar y dejar ese espacio público para miles de personas que sí lo usan permanentemente. Pero no es que lo van a usar. Ustedes seguramente en muy pocas oportunidades andan por la costa. No conocen la costa, realmente. Porque yo lo he visto. Yo ando siempre en Puerto San Martín y veo por la costa y ando mirando por la costa. Y no lo he visto nunca el periodismo, principalmente a ustedes como periodistas, estar en la costa. No lo vi nunca. No sé cómo pueden opinar que va a ir un montón de gente, que va a ir mucha gente, después le cortamos el paso. Al contrario, la gente sabe cuándo la van a tener. La van a tener justamente cuando hagamos el helipuerto porque va a haber mucha gente que va a haber de cualquier parte del país para venir a ver el helipuerto. Este helipuerto que estamos haciendo, eso es un helipuerto que no existe en el mundo. Usted dice que va a ser un atractivo turístico para venir a ver. ¿Y qué va a hacer con la gente que no le importa eso, lo que quiere simplemente tener el río como está? A todo le importa. El río se va a quedar porque va a haber un lugar de pesca que lo vamos a hacer también en versión nosotros. Carlito, a través de la Intendencia y los consejeros, están haciendo un restaurante ahí cerca. Cuando antes era prestado o alquilado a poner lancha, que no era gente de acá, de Puerto San Martín. O sea, yo no sé por qué se ponen a esta gran inversión que están haciendo los trabajadores. Al contrario, tendrían que aplaudir a los trabajadores portuarios que con plata genuina, sin plata del gobierno nacional, sin plata del gobierno provincial, estamos haciendo este helipuerto importante. Pero no hay plata, si la municipalidad le devuelve descontándole del canon el dinero que van a invertir. Pero, a ver, vos estás equivocado. Vos no podés ser periodista si me estás haciendo esta pregunta. ¿Figura en la ordenanza que se le va a devolver? Bueno, figura en la ordenanza porque estamos pagando un cano, pero eso no quiere decir que la inversión total de lo que va a salir es esa plata que estamos pagando por cano. El cano es un acuerdo que ha hecho la municipalidad. ¿Se refiere a las obras puntuales dentro del muelle? No, no. Las obras puntuales dentro del muelle lo tenemos que hacer con dinero propio de la cooperativa. Que no es el caso de la municipalidad. La municipalidad no pone absolutamente nada. Lo único que ha conseguido la municipalidad es que sus concejales votaran a favor de este gran proyecto. Porque esto es lo que estamos queriendo hacer. Es un puerto del primer mundo y ustedes no lo entienden a esto. Estamos haciendo un puerto del primer mundo. ¿Y el puerto del primer mundo cómo se hace? Este tipo de cosas, este tipo de actitudes. ¿Qué le cuenta entonces? ¿Qué le responde la gente que dice que ya que tiene los millones para invertir, ¿por qué no invierte y desarrolla otro sector de la ciudad? ¿A dónde? ¿En qué parte? Si hace las inversiones como corresponde va a conseguir las habilitaciones también. Eso dice la gente. No es un problema de habilitación en un lugar o en el otro. Pero ustedes también, la oposición decía, ¿por qué no lo hacen en la fábrica Delta? Ahí donde está la fábrica de pintura. No podemos salir de ahí, de ese lugar con el helicóptero. Porque estamos rodeados de empresas. No podemos hacerlo en un lugar histórico, como decía la oposición, digamos, en el punta quebrazo. Pero si en este lugar, a 80 metros están cargando combustible y gas. No, no, es un problema que yo no tengo nada que ver. Está a 80 metros y usted me dice que está rodeado de empresas. ¿Cómo está cargando gas? ¿Quién está cargando gas? Hay barcos cargando combustible, 80 metros de donde va a estar el puerto. Pero este es un puerto muy seguro, que no va a haber ningún tipo de accidente, absolutamente nada. Al contrario, los helicópteros nuestros son sanitarios y es para salvar vidas y para socorrer a la gente que es precisa. Y mientras tanto no se está usando para eso. ¿Para qué se va a usar el helicóptero, el centro? ¿Para qué se va a usar el nodo de transporte mientras se espera que haya una emergencia? Pero está para las emergencias. Solamente. Es para las emergencias solamente. No hay negocio de transporte de personas, de cargas. No, no hay absolutamente nada. Al contrario, lo que vamos a hacer, vamos a invitar a toda la escuela cuando inauguremos el helipuerto y los primeros que van a salir a volar van a ser los chicos de las escuelas. Usted no piensa que la actitud de la cooperativa... La cooperativa es cooperación y la cooperativa es totalmente diferente a cualquier empresa. Esto es lo que tiene que entender. Y lo que hacemos la cooperativa es invertir en beneficio de la gente. Porque siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. Y lo seguiremos siendo, por supuesto. Sí, hay muchísima gente que está conforme y saluda y son amigos de la cooperativa. Pero también hay un sector de la población que tiene dudas y no cree que... Pero que no le vayan a preguntar a las reuniones de la oposición que juntan 20 personas. No, no, no. Tiene que ver la oposición. Si me vayan a preguntar a mí que yo los voy a atender y les voy a hacer saber cómo corresponde. Tal es así que los concejales, Julio Ramírez y Rú, estuvieron almorzando conmigo. Yo los atendí como amigos más que otra cosa, más que como concejales. Me dijeron, este proyecto no se puede negar, tenemos que apoyarlo. Después salieron... Claro, pero el problema es que nadie está en contra del proyecto. Ese es un tema que se ha confundido. Nadie está en contra del proyecto. El problema es el lugar, nada más que eso. Otro lugar mejor que este no hay. Y que realmente... Para la cooperativa es el mejor lugar, pero para la gente no. Pero para todo, porque si realmente ese lugar no fuera el mejor, de ninguna manera el gobierno nacional, te lo puede habilitar. No te lo puede habilitar. De ninguna manera te lo habilitar. Ustedes quédense tranquilos. Quédense tranquilos que todo esto va a salir bien. Ahora estamos empezando las obras, ya licitamos las obras. Ya la adjudicamos. O sea, estamos todos totalmente... ¿Empresa que hace las obras es la misma que está haciendo el otro, el rejorán, otro cigón ahí al costado? El que está haciendo al lado ahí. Y seguramente puede ser que lo haya conseguido él, porque tiene todas las herramientas que está acá. Y entonces es mucho más... Es mucho más... Económico, quizás. Más económico. La licitación ha sido diferente. Que venga una empresa de Córdoba, de Buenos Aires, de otro lado. Usted promete entonces que la gente va a estar con libre paso y que va a estar contenta con el proyecto final. Yo te prometo a todos los que me escuchan que no van a tener ningún tipo de problema. Al contrario. Van a tener un lugar agradable. Y después no solamente pensamos en eso. Hay otras cosas más para hacer acá. Hay otras cosas más para hacer. Tenemos que hacer un puerto del primer mundo. ¿Y con los ruidos de los helicópteros qué va a hacer? No, el ruido del helicóptero no tiene ruido. El helicóptero no tiene prácticamente ruido. No hacen ruido. No, no hacen absolutamente nada. Muchas gracias. No, también gracias. Gracias por la invitación. Comenzábamos con él, mejor. El presidente de la cooperativa portuaria.